Durante dos días, la Universidad del Magdalena vivió una vaina bacana gracias a la edición 2023 del Héroes Fest, el evento de emprendimiento e innovación más importante de Colombia y que contó con más de 8.000 inscritos de diferentes partes del país quienes fortalecieron sus habilidades emprendedoras. Como país invitado estuvo México y personalidades de esa nación compartieron experiencias empresariales y casos de éxito. Asimismo, reconocidas influencers colombianas sirvieron de motivación desde sus emprendimientos digitales. Me parece importantísimo que los jóvenes se vinculen a este tipo de proyectos para que no se queden aislados en un individualismo, sino que aprendan a trabajar en comunidad, que eso es lo que ha estado diciendo el rector. Yo creo que están dando unas herramientas importantes, trayéndole panelistas no solamente de moda, sino que estén con mucha experiencia y de que les van a poner en la mira de otros negocios. A mí me parece buenísimo que estos eventos existan y que la Universidad los apoye, porque esto es lo que necesitamos más en la juventud. Ideas nuevas, inspiración, que se impulsen nuevos emprendimientos. Entonces, que ojalá lo sigan haciendo por muchos años más. Los asistentes disfrutaron de una variada agenda entre académica, cultural y de conexión empresarial. Entre los participantes estuvieron algunos emprendimientos apoyados por el Centro de Innovación y Emprendimiento de Uni Magdalena. Muy agradecida por la extensión de la invitación a participar en Héroes Fest, que es un festival demasiado grande y demasiado significativo para los emprendimientos. Héroes Fest 2023 Caribe fue liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia, en alianza con la Alma Mater y la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena. Yo creo que el balance es muy bueno. La ayuda de la universidad fue muy grande, la participación de los estudiantes, mucho talento y mucha creatividad. Para nosotros como universidad, abrir la universidad a un festival de emprendimiento, porque ser emprendedor en Colombia es casi ser un superhéroe, es una oportunidad de aprendizaje para estudiantes, para profesores, pero también demostrar lo que hacemos en la universidad en materia de innovación y emprendimiento. Aún más incluyente e innovadora.